Si basáramos todas nuestras decisiones en la data, ¿seríamos un mundo mejor? Lo que nunca se dice y preferimos dejar es secreto. Aquí lo revelamos. Esto es Insights for Free, un podcast de Uplevel Talks donde hablamos de esas experiencias únicas que se viven en la industria. Hola de nuevo, yo soy Laura Child y los acompaño una vez más en un nuevo episodio. Hola, y yo soy Andrea Rodríguez y hoy les traemos unos invitados que usan el poder de los datos todos los días para tomar decisiones. Ya se imaginan un poco de qué hablaremos. Ahora que mencionas eso de decisiones, André, me hiciste acordar de una película que me encanta, que se llama Clules, y pues no sé si todos nuestros oyentes la hayan visto, pero es de esas primeras escenas, está la protagonista, está pensando en qué ponerse, y saca su computador y empieza a deslizar y a ver sus diferentes outfits. Entonces, pues, no sé si así funcione en la vida real con la data, pero por eso le damos la bienvenida a nuestros expertos que nos contarán si eso sí es posible o no. Hola, yo soy Franco Misao y soy Data Scientist para PGD. Hola a todos, mi nombre es Carolina Páez y yo soy Senior Data Analyst también para PGD. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Javier Burbano y yo me desempeño como Director de Delivery en la vertical de data aquí en PGD. Bueno, ahí veo que estamos como perfiles diferentes. Para los que no saben, realmente el mundo de data está cambiando mucho. Entonces, el hecho de que todos hayan dicho Data Scientist, Data Analyst, eso significa que trabajan en cosas completamente diferentes. Y por eso quiero que nos cuenten un poquitico que aunque existen similitudes, seguro también existen diferencias. Entonces, cuéntenos, ¿de qué se tratan estas diferencias de Data Engineer, Data Analyst y Data Scientist? ¿Puedo empezar yo? Esas tres disciplinas que acabas de mencionar, Lau, son como tenemos organizado nuestra vertical de data dentro de PGD. ¿De alguna manera intentan capturar esos nombres o esa división en tres disciplinas? ¿Cuáles son los perfiles típicos y los tipos de trabajos típicos que estamos encontrando o que las agencias que pertenecen al grupo publicis están demandando? Y a nivel general, en esta industria, digamos, que no es del todo nueva, pero que con la tecnología reciente, con la nube, con la explosión de datos que tenemos a través de redes sociales y tantos medios, esas son precisamente como las disciplinas y los tipos de roles que usualmente el mercado demanda. Desde mi visión como responsable de delivery, lo que les puedo contar es que los roles están interrelacionados. Cada disciplina captura momentos distintos de la disciplina de los datos. Lo pueden pensar como una cadena en donde los datos se generan en algún momento, se transportan para ser almacenados en un sitio seguro y a veces combinados con otros datos. Se analizan para identificar tendencias, para sacar tableros o dashboards que nos permiten ver qué está pasando. Típicamente, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ya sucedió? Y finalmente, con base en esos datos, sobre todo si son volúmenes grandes de datos, tratar de hacer predicciones de qué puede pasar. Entonces, en ese camino o en esa cadena de valor, es que ubicamos esas disciplinas de analítica para hacer análisis, ingeniería para mover, combinar esos datos, traerlos, llevarlos, almacenarlos de manera segura y de data science para buscar utilizar todo lo que ya ocurrió como una fuente de información para intentar predecir o detectar tendencias que nos indiquen qué puede pasar a futuro, que es la parte de ciencia de datos. Creo que eso captura un poco, pero quiero que también mis compañeros que se desempeñan en el día a día den su visión. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Creo que esta rama de la data que viene creciendo tanto empezó a segmentar estos roles, pero que en definitiva todos partimos de lo mismo, que veníamos haciendo un preprocesamiento de datos, un trabajo de limpieza, procesamiento, producción de resultados y una presentación de esos resultados en base a las preguntas del cliente, si se quiere, para mejorar el negocio. Y creo que en ese recorrido, que generalmente lo podía llegar a ser una sola persona, con esta profundización de los datos y de este trabajo que se fue profundizando mucho, sé que se ha especializado los distintos roles en esos tramos que Javier bien explicaba. Me parece que va por ese lado. Sí, estoy completamente de acuerdo. Como lo mencionaban mis compañeros, yo creo que los tres roles tratan de una forma desde un ángulo distinto el procesamiento de la data y pues en lo personal como data analyst se trata de un proceso de extraer, procesar, seleccionar, agrupar los datos, también algunas formas básicas de visualización. Y yo creo que todos trabajamos para que la data siempre dé la mejor información, más exacta y más precisa y para que se puedan hacer estrategias a futuro basadas en los datos que existen. Entonces, yo creo que los tres roles están demasiado relacionados y pues es un equipo grande que al final sirve los propósitos del cliente. ¡Wow! De verdad. Para alguien que no pertenece a la vertical de data como yo, por ejemplo, que soy de media y seguramente para algunos de nuestros escuchas que están del otro lado de los audífonos, ver cómo funciona el ecosistema de data es bien, bien interesante. Ver cómo no son solamente números almacenados en un disco duro, que es lo que uno puede llegarse a imaginar. ¿Saben cómo estar sentadosmente al Excel o sea cual sea el programa que utilicemos para visualizar esos datos? Sino que hay toda una arquitectura que se necesita como equipo para entender lo valiosa que puede llegar a ser la información. Exacto, André. Y yo creo que esa información es algo que hemos visto. Fue un tema que tocamos en otro de nuestros capítulos de Oplebotox anteriormente, también de data. Y es cómo las empresas están utilizando estos datos para ser como más eficientes y tomar mejor decisiones. Pero bueno, eso ya es como temas laborales. Acá nos interesa más el día a día. Entonces, cómo realmente esos datos, nosotros nos dicen la data para las empresas, para mejorar el mundo, pero los datos también se usan en el día a día y se usan por fuera de la oficina y por fuera del trabajo. Entonces, quisiera que nuestros invitados nos cuenten un poquito algún ejemplo de cómo aplican estos conocimientos en su vida personal. No sé si también escogen sus outfits perfectos. ¿Cómo incluyes o cómo más usan esta data ustedes en su día a día? Realmente lo que debemos tener en mente es que los datos de cualquier cosa, de cualquier fenómeno, de cualquier evento, normalmente nos ayudan a contar una historia o a identificar y entender algo que está ocurriendo y que no necesariamente es visible de inmediato o tan fácil. Usualmente los datos cuentan historias que están un poco tras bambalinas. Entonces, ese es uno de los valores principales y aplicado a situaciones personales, pensaría yo que es un ejemplo importante, al menos lo fue para mí, que desafortunadamente en mi formación escolar o profesional no tuve la oportunidad de recibir entrenamiento, digamos, formal de educación financiera, de cómo funciona el sistema financiero en este país, cómo uno debería tomar decisiones respecto de préstamos, tarjetas, inversiones. Y realmente, en mi experiencia, cuando me enfrenté a la vida profesional, a tener un ingreso, un salario y comenzar a gastar, pronto me vi como con más deudas de las que podía pagar, con cosas que compré y no necesitaba. Y cuando necesitaba planear, pues no tenía claro, digamos, llegar a un fin de mes y saber dónde gasté el dinero, por ejemplo. Entonces, eso comenzó una ruta de autoaprendizaje, de tratar de entender para dónde se va el dinero que uno recibe. Y sé que muchas personas a veces se enfrentan a esa pregunta de, bueno, hoy es 25 y ya no tengo plata, pero ¿en qué me la gasté? Y parece como un poco tonto, pero tomar información, o sea, ser un poco disciplinado y tomar registro de qué gastas. Fue ese primer paso, o sea, ¿qué gasto? Para luego era un siguiente paso de qué necesito gastar. Entonces, hacer presupuesto. En algún momento de mi vida profesional donde también debía hacer eso por trabajo, es decir, analizando información de proyectos, presupuestos, costos, ¿no? Hojas de PIL de proyectos, como que fui puliendo esos skills para usarlos en mi vida personal. Y eventualmente eso me ayudó a ser capaz de hacer algo que yo creo que todos deberíamos aprender, o por lo menos a todos nos deberían enseñar, y es cómo organizar precisamente el presupuesto y los gastos, porque eventualmente uno se enfrenta a proyectos personales como comprar un carro, comprar un apartamento, y realmente necesita información para poder tomar una decisión de hasta dónde yo puedo, no sé, endeudarme para una casa o para un apartamento. Entonces, creo que ese es el primer ejemplo que yo podría mencionar desde mi experiencia personal. Entre más información yo pudiera tener de cómo me he comportado en el pasado, qué he gastado, qué he invertido, cómo he utilizado el dinero, pues se me facilita tomar decisiones a futuro, sobre todo decisiones que sean inteligentes, ¿no? Como no salir corriendo solo porque el sistema financiero me quiere prestar para un vehículo muy costoso, yo debería ir y comprar ese vehículo muy costoso. Entonces, creo que ese es un ejemplo que a mí personalmente me dio muy buen resultado, que me tardé, pero bueno, ya estamos creo en una etapa donde utilizamos un poco mejor esa data de qué dinero entra y qué sale para tomar mejores decisiones. No, pues si tú te tardaste, no quiero ni pensar yo, porque ahora que lo mencionas tengo que empezar mi Excel de gastos. Entonces, está muy bueno ese dato. ¿Quién más? Caro, no, ese mismo Excel con todo, con todo para después irnos por ese Porsche. Caro, cuéntanos tú, ¿cómo usas tú datos en tu día a día? Bueno, yo creo que ese ejemplo del Excel y todo también lo aplico a mi escala de los gastos y todo, pero para mencionar, yo creo que sobre todo para las aplicaciones utilizo mucho los datos que proveen, tanto para pedir servicios de transporte, tanto a mirar las estadísticas de tráfico que existen, tanto la meteorología. Yo creo que todos esos datos que nos provee el Internet o las aplicaciones las utilizo día a día. Y yo creo que también lo que sirve mucho es de pronto como nosotros mismos también podemos ser objetos que generan esa data. Entonces, por ejemplo, si queremos adaptar una nueva rutina, entonces podemos hacer diferentes experimentos como hacer ejercicio por las mañanas o hacer los ejercicios por la tarde y ver cómo nos sentimos alrededor del día y registrar esos datos y ver la forma más eficiente en que podemos utilizar nuestro tiempo. Entonces, por ejemplo, para la universidad me daba cuenta que la forma como mejor yo trabajaba y estudiaba era repasar un tema el día anterior, dormir y después volverlo a repasar el mismo día del examen. Entonces, son como pequeños tips que uno va encontrando y también eso se relaciona mucho en la forma como nosotros aprendemos y entendemos el mundo. Entonces, yo creo que eso es súper útil y pues nada, cuando a uno le gusta un juego, no sé, a mí me gusta mucho la gimnasia, que también me gustaba mucho ver estadísticas del tema y utilizarlo para ver quién tenía mejores posibilidades en las Olímpicas. Entonces, es bastante interesante. Esa es una habilidad que puede llegar a ganar bastante dinero. Digamos, aquí como por un dático curioso, yo soy de esas que aman la Fórmula 1 y me la paso perdiendo apuestas porque creo que nunca le pegó a quién va a ganar. Entonces, es importante tener como estas habilidades. Pero bueno, escuchamos a Javier, escuchamos a Caro. Franco, algo que nos quieras compartir, proyectos personales, cómo es la data en tu vida. Bueno, ambos ejemplos dados son muy buenos porque yo que vengo de la línea de la economía, el tema de las finanzas personales es algo que hago mucho y que recomiendo mucho y que trato de enseñar también porque me parece sumamente relevante. Me parece que tendría que ser más teleobligatoria cómo funcionan los impuestos directamente en las escuelas. Y lo que dice Caro también es muy interesante que es esto de, y va en línea con lo de los outfits, que es la data en el día a día y cómo efectivamente nosotros, aunque no querramos, estamos absorbiendo data, pero permanentemente. Desde una publicidad que nos informa algo hasta cuando queremos comprar algo y vamos a una página, yo soy de Argentina, entonces pienso en Mercado Libre, pero puede ser cualquier otra, que uno va y automáticamente tiene una fuente, no sé infinita, pero infinita en términos de que no podemos ni siquiera leerla toda o analizarla toda con el ojo humano. Entonces, en definitiva, termina siendo casi infinita para nuestra percepción, a nuestra capacidad individual de analizar esa información, pero sin embargo es suficiente para tomar decisiones sobre el producto que queremos, el precio que estamos dispuestos a pagar, las opiniones de otras personas sobre esos mismos productos. Entonces, toda esa información, o el clima, como dice Caro, cuando vamos a salir afuera, si vamos a llevar el paraguas o no, no sé, o el tráfico, si queremos salir una hora u otra, Uber, si en hora pico es más caro que en otro momento, entonces qué horario utilizar realmente, o el gimnasio mismo, decir vamos al gimnasio a la mañana porque hay menos gente y prefiero tener las máquinas disponibles. Toda esa información está disponible y todas las decisiones que tomamos salen de esa información que tenemos. Realmente, uno a veces se centra en la data como esos repositorios de datos, pero sin embargo, en el día a día, todos somos bombardeados por información y basamos todo el tiempo en decisiones en eso. En título personal, a mí el primer modelito que hice como científico de datos, que ni siquiera era todavía licenciado en economía, pero lo hice durante la carrera y para mí fue una primera experiencia muy interesante, fue investigar al mercado inmobiliario buscando oportunidades de compra de departamentos. Ni tenía plata para pagar un departamento, así que era más de curioso que otra cosa. Pero es ver cómo funcionaba el mercado, qué características tenía cada barrio y entonces uno empieza a darse cuenta que con esa información, que está toda disponible en las páginas web de venta inmobiliaria y que después hay programitas que pueden colectar esa información muy rápidamente, o sea que son procesos quizá que se pueden automatizar, uno empieza a ver oportunidades de compra, de inversión, de qué barrio en el tiempo viene siendo mejor. Se abre un mundo en la data que nada allá del laboral que tiene muchas puertas. A eso voy. Y es realmente un mundo impresionante. Escuchándolos de verdad es muy genial saber que pueden llevar sus conocimientos más allá de lo profesional porque pues al final la data está en todo. La usamos todo el tiempo para tomar decisiones. Y seguramente pues muchas personas como yo que se mantenían en el lado oscuro de la vida no conocían y muchas personas que no conocen nada de este tema o creen que no lo utilizan no saben que la data está presente en apps como ya mencionaron algunas de transporte, en páginas web, en redes sociales. Ustedes que son expertos en el tema, ¿nos podrían contar un poco más acerca de esto? Pues Andrea, como dices, es cierto, digamos que no es ya un secreto que la tecnología y sobre todo la penetración de la tecnología, todos tenemos en el bolsillo un celular potente o tenemos un reloj inteligente, utilizamos y dependemos para muchas cosas del día a día justamente la tecnología. Y esas aplicaciones, sitios, servicios, no solamente utilizan grandes cantidades de datos, sino que también producen datos y nosotros con esas aplicaciones y servicios producimos datos. De alguna manera, sobre todo cuando se trata de servicios gratuitos, estamos de alguna manera, entre comillas, pagando con darles a ellos información de nuestro comportamiento, de nuestra ubicación física, de nuestros intereses, de nuestras compras, de las búsquedas que hacemos en internet y toda esa información producida se está utilizando en alguna parte para optimizar, para saber si un producto es o no es exitoso, para saber cómo mejorar una campaña que busca que lleguemos a conocer un producto o a comprarlo, que busca que encontremos servicios y cosas que hoy en día no estamos utilizando. Entonces, como dices, hay toda una, ¿cómo se puede decir? toda una explosión de datos y de uso de esos datos que en muchas ocasiones, por supuesto, son favorables porque nos facilitan la vida, nos presentan opciones y alternativas que hace años pues eran impensadas, que también a veces tienen un impacto en la propia privacidad de la gente, de su información, de lo que están dispuestos a revelar. Y siempre es un trade-off, ¿no? Entre yo qué recibo y qué estoy dispuesto a dar. Pero para mí también es clave saber o que las personas sepan que la capacidad de analizar e entender datos no debería estar solo en esas personas que trabajamos en data, sino en todos nosotros. Porque si lo piensan en noticias, en información que está disponible para nosotros, siempre se nos presentan cifras, gráficas, porcentajes. No sé si recuerdan cuando empezó el tema fuerte de la pandemia. Empezamos a ver que las noticias se inundaban de información estadística, ¿cierto? De vacunas, de si la vacuna servía o no servía, de personas fallecidas, de personas que se enfermaban y luego se recuperaban. Y lastimosamente, la forma como se presenta información se puede usar para, 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 digamos, orientarnos mal. Así como nos ayuda para orientarnos bien en algo, también se puede utilizar para, para que nosotros entendamos mal algo o lo entendamos de forma incompleta. y por eso yo soy, así como creo, como mencionaba recién Franco, que la educación financiera debería empezar desde muy temprano en nuestra, en nuestra vida curricular. Siento que de a poco, junto con las matemáticas básicas y la estadística básica, también la capacidad de poder entender datos, entender gráficas, entender porcentajes, entender distribuciones, distribuciones, obvio, no, no al nivel de podernos desempeñar profesionalmente, pero, pero sí de utilizarlos para, para que nosotros podamos formar nuestra propia opinión sobre fenómenos que están pasando a nuestro alrededor y que muchas veces eh, tomamos por cierta información que se nos presenta o la entendemos de la manera que quien nos la cuenta quiere que la entendamos, pero nosotros seguro estamos en capacidad de ir un poco más allá y, y mirar con un foco más amplio y asegurarnos de que no nos están diciendo cosas que no son, entonces entran en juego muchos temas, privacidad, la capacidad de analizar, pero definitivamente eh, sin que nos demos cuenta, estamos en un mar, en un océano de datos que usamos y que producimos y es, es para mí muy importante que aprendamos cada vez más a darle sentido para informar cualquier cosa de nuestra vida. Uy, me gusta eso, Javi, porque estás, estás tocando unos temas interesantes y les quiero hacer otra pregunta que creo que André estamos, estamos pensando en algo similar, entonces tú me dirás si, si estás de acuerdo con mandarles esto, eh, pero me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué data ustedes dirían quiero tener ya toda esta información y qué harían con ella? Bueno, la verdad que es una pregunta que, que deja a pensar, a pensar mucho porque hay demasiadas posibilidades y, y la verdad que es como que a uno se le empiezan a ocurrir los temas que tiene de interés personal, así como vos decís, bueno, el clima, pero, bueno, yo como economista también empiezo a hacerme preguntas que, que en definitiva empiezo, digamos, empiezo a pensar qué responder y en ese sentido me empiezan a, a salir las fuentes porque está esa información a veces en muchos casos, entonces, por ejemplo, si uno dijera, bueno, ¿cómo está, no sé, la pobreza o, o demográficamente algún proceso que se esté viviendo de migración, la guerra en Ucrania, los, los, los inmigrantes, los inmigrantes, los movimientos de gente y todo eso y bueno, uno dice, bueno, en el fondo uno lo puede obtener esa información porque está siendo publicada o está siendo generada por algún ente generalmente público, hay veces que privados también lo hacen porque son curiosidades que uno tiene. Ahora, en la vida personal quizá yendo a un, este, a una plataforma que me pueda decir los vuelos baratos que eso ya lo tenemos pero sin embargo, este, bueno, que me mande un mensaje cuando veo una promoción interesante, cuando, pasa que uno si por ejemplo dijera, este, le pongo esta plataforma que cuando haya un pasaje que esté a un 50% de cuenta que me lo mande, quizá de repente estaría bombardeado por descuentos de vuelos que ni siquiera le podrían ser útiles porque son, no sé, de Madrid a Barcelona y yo estoy en Argentina y nada que ver, pero entonces, bueno, tendría que empezar uno a recortar los datos, en prolijar las cosas y sería más, más engorroso, pero, bueno, a uno que le gusta viajar pasajes es una buena opción. Pero Franco, esa, creo que la fuente de datos que más te podría ayudar en eso, no es pública, no es necesariamente pública, pero, pero para que, para que lo pienses, los sistemas de, los sistemas que utilizan las aerolíneas para ponerle precio a los tiquetes y vender los tiquetes, eso se llaman los GDS, Global Distribution Systems, tienen histórico de todos los precios que le han puesto a todos los tiquetes desde que el GDS está funcionando a través de los años, a través de los distintos tipos de aviones, los distintos tipos de cabinas, económica, business, ese histórico de qué precios seleccionaron y después en qué precio se vendió, porque ustedes han visto que los tiquetes de aerolínea se venden como en grupos, en buckets, entonces, cuando el avión está más vacío, entonces, tiene un precio y a medida que se empieza a vender las sillas de ese avión, el precio de las sillas restantes va aumentando, ¿cierto? Ese, obtener un dataset de esos franco y aplicar algún tipo de algoritmo propio para tratar de predecir cuándo, cuándo es más probable que los precios bajen o suban, ese sería una locura, lo que pasa es que ocurre antes o en otro plano de los sitios estos que tú dices como kayak o como que están comparando ofertas, pero son ofertas ya tarificadas, son tiquetes que ya tienen un precio, esta fuente que digo yo es antes de, antes de que la aerolínea finalmente diga en el vuelo Bogotá-Buenos Aires del 30 de diciembre esta es la tarifa que creemos que vamos a poner, ese sería un ejemplo un poco loco, pero imagínense uno poder acceder a esa data antes de que se tarifique, más el histórico de lo que ya se tarificó, uno podría sacar ahí conclusiones interesantes. No Javi, me están dando ideas, sí, 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 están dando ideas peligrosas porque nos va a tocar llamar a nuestros hackers del capítulo anterior para que nos consigan esos datos y ahora los llamo a ustedes para que juntos consigamos las mejores tarifas de vuelos. Usualmente los GDS se actualizan los martes por la noche para que cuando vayan a buscar tarifas se acuerden de ese dato. Aquí Javier votando los datos peligrosos, o sea, yo aquí anotando viajes 2023. Y Andrea que decía que la Fórmula 1 le llama la atención, hay por ahí APIs donde uno puede descargar datos de telemetría de los carros, de los vehículos. Un carro de estos tiene, no sé, 300 sensores y qué es y esa información obviamente no toda porque seguramente hay parte que es propietaria pero sí que hay una información que se puede mirar y uno podría jugar con ella para mirar qué tanto freno aplica un piloto, acelerador, cuál es la velocidad entrando a una curva, saliendo a una curva. Todo eso también, incluso hay entusiastas youtubers que usan esa información y sacan sus propios análisis de qué ha pasado en una carrera fuera de los sitios digamos oficiales de noticias o populares de noticias. Como dice Franco, data hay muchísima de clima, de elecciones, del censo. Acuérdense que la registraduría saca cada cierto tiempo los nombres más comunes del 2021, ¿no? En los bautizos y estas cosas. Entonces, data hay por montones. Sí, por ejemplo, hablando de eso, a mí me encantan los ejemplos, por ejemplo, Tesla que dentro de su software también utiliza los datos de un conductor para cada vez mejorar digamos ese piloto automático, esa función de piloto automático, pues me parece maravilloso y yo creo que hay aplicaciones para todo y súper súper útil y pues como contaba Javier, la data puede contar cualquier historia y yo creo que a mí lo que me gustaría saber a veces con estos mitos de migración o de cualquier fenómeno poder realmente mostrar con la data el efecto de muchos fenómenos sociales y mostrar realmente cuál es la realidad y romper como esos mitos tanto del cambio climático que a veces se escuchan. Entonces, también me parece como una buena fuente digamos para contar la historia y lo que cuentan los datos. Me parece súper chery. Tienes toda la razón, Caro. De verdad, los datos como mencionábamos al inicio del episodio son fuente de historias. Son el granito para empezar a hacer la saga de ocho ochocientos mil libros que podemos desarrollar sobre cualquier tema. De verdad, súper interesante esta charla con ustedes. De verdad que el tip de los vuelos ha notado y pues sí, realmente la data se aplica y funciona muy bien para cualquier solución que uno busque a mediano o largo plazo incluso a corto a veces, ¿no? Y pues, como dicen por ahí, ¿no? La información es poder pero la información no sería nada sin los datos. Me encanta. Totalmente de acuerdo, André. Y no, realmente muchas gracias a nuestros invitados. Hoy se nos acabó el tiempo pero yo creo que nos quedan grandes conclusiones. También me quedo mucho con lo que dijo Caro de la rutina. Creo que nunca había pensado en yo misma analizarme y ver qué me funciona y qué no. Entonces, también me quedo con eso para ver si es que me sirve más trabajar a las nueve de la mañana o a las tres de la tarde. Entonces, ahí estaremos viendo esos datos, les estaré contando. Entonces, pues nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes por haberse conectado hoy. No olviden revisar todas nuestras ofertas laborales para que hagan parte de esta familia. Uplevel Talks es un podcast by PGD. En Insects for Free siempre encontrarás junto a nuestros invitados una historia que conecte con tu experiencia en la industria. Uplevel Talks donde el talento habla. Nuestra segunda temporada continúa para contarles a través de aprendizajes, reflexiones, tips, debates, entrevistas y mucho más. Así que no se pierdan ningún episodio porque siempre traeremos un tema interesante para continuar construyendo la industria junto a nuestros expertos. y Gracias por ver el video.